Mirá acá el capincho, histórico eh, nada increíble eh, pala 40 acá de la mansa, la laguna acá, mirá el desigio, nada histórico eh, está comiendo capincho. Esa es desigio, es que la mechita. Bien, más. Irmán, ¿y puedo ver a ella también? Voy a tirarle el agua para que no se asuste.